Y dice así Dedicado para Sandro Collado Promotion Collado Richard Díaz Mi hermano allá en Arizona En un viejo bar yo la vi llegar Yo estaba tomando Calmando mis penas Para no llorar No sé cómo fue, fue más que traté Me acordé de ella Tuve que llorar por esa mujer De nada valió Embriagarme otra vez Bebo para olvidarla Y siempre lloraré De nada valió Embriagarme otra vez Bebo para olvidarla Y siempre lloraré Y siempre me estoy sufriendo De esta fatalidad Por culpa de esa mujer Ahora me toca llorar Y siempre me estoy sufriendo De esta fatalidad Por culpa de esa mujer Ahora me toca llorar Y llegó Bra Aquí al Tieto Show Por fin Dedicado para mi gente Allá en Nueva York Ahí Eric Yo nunca pensé que yo sufriría Por esa mujer Aunque me critiquen Siempre lloraré Ella fue mi vida La que yo quería Con todo mi amor La que dejó huellas En mi corazón De nada valió Embriagarme otra vez Bebo para olvidarla Y siempre lloraré De nada valió Embriagarme otra vez Bebo para olvidarla Y siempre lloraré Porque cuando le estoy sufriendo De esta fatalidad Por culpa de esa mujer Ahora me toca llorar Porque cuando le estoy sufriendo De esta fatalidad Por culpa de esa mujer Ahora me toca llorar Oye mi amor Oye como te va a cantar Brati Ay bra Te va a cantar así El bra mami Por esa mujer Ahora tengo que beber Y es que la quiero tanto Que hasta puedo enloquecer Y aquí en este bar Así me encuentro yo Bebiendo como un loco Porque me falta su amor Y llegó bra Ay bra Ahí la vi Y vuelve bra Y le canta así a ella Porque yo la quiero Esa mujer Porque yo la amo Hombre Ay por esa mujer Ahora tengo que beber Y es que la quiero tanto Que hasta puedo enloquecer Y en el tiento en John Así me encuentro yo Bebiendo mamá Juana Porque me falta su amor Dice Ay bra Ah Y en el tiento en el tiento en el Y en el tiento en el El tiento en el